Dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce, ganaron cinco alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Plantel 01 de Pueblo Nuevo, en el Torneo Internacional Infomatrix 2016 realizado en Bucarest, Rumania. Víctor Antonio Vázquez Tejada, María Fernanda Pacheco Vázquez, ambos de cuarto semestre, y Gabriel Alejandro Sánchez Martínez, Denes Luna López y Diego Fernando Ibarra Esperanza de sexto semestre, participaron durante ocho días contra otros 345 participantes de 48 países, donde consiguieron las preseas en las categorías de robótica y cortometraje. Pues se siente muy bien, primero, bueno, es una gran satisfacción ahorita que ya logramos algo, pero hace una semana, hace dos semanas, hace un mes, hace tres meses, pues siempre fue muy estresante, muy desesperante, llegué a estar muy triste en algunos momentos, pero pues todo esfuerzo se ve recompensado, y creo que al final, sí, lo que queda es la satisfacción de haber llegado hasta allá. Yo gané medalla de oro en la categoría de mini sumo, bueno, esta categoría consiste en robots autónomos que lo que hacen es como una batalla de sumos, o sea, el objetivo es sacar al contrincante de un dojo, de un área, entonces trabajan de manera autónoma, a base de sensores, programación y todo eso, para cumplir ese objetivo, que es sacar al contrincante del dojo. Bueno, hablando de eso, fue, pues fue muy tedioso, digamos, estar compitiendo una y otra vez contra los robots, que algunos eran bastante mejores, otros pues no tanto, pero pues, pues sí, fue difícil afrontar a estas, estas fallas que también tuvimos nosotros. Pues la verdad, se siente muy, muy, muy padre, porque como comentaba el profesor Arenasa, soy la primera mujer que va a un internacional, y al lado de ellos, de ellos cuatro, pues es muy, muy padre, porque la verdad nos las pasamos muy bien los cinco allá, y lo mejor de todo es que nos apoyamos entre todos, y somos un gran equipo. Ese club ya ha crecido bastante, ya somos más de 60 alumnos del E-Club. ¿Qué sigue para ti, o sea, dónde has estudiado tu superior? Este, pues, primero terminar este, el bachillerato, ¿no?, porque estoy en cuarto semestre, y después, pues, buscar una universidad, este, por ejemplo, el Politécnico, me llama la atención. Los jóvenes entre 16 y 18 años de edad, que fueron los representantes de México en Infomatrix 2016, mencionaron que es un honor representar al país en un torneo internacional. Agregaron que es impresionante conocer otras culturas. Manifestaron que en el Cobao 01 tuvieron todo el apoyo gracias al Club de Robótica y Multimedia que dirige el profesor Alejandro Arenasa Villavicencio, quien en años pasados ha enseñado a otros jóvenes que participaron en el torneo realizado en Rumanía, donde también obtuvieron precias doradas. Por último, los cinco jóvenes continuarán con su carrera profesional en las diferentes áreas de ingeniería. Expresaron que con la robótica pueden realizar proyectos para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.